No quiero que el mal no está permitido Y como le digo que me está perdiendo Que si vas un aire herido, mira yo siento Y como lo hago, no sabes que estás bien Si es lo que más me mata, veis, solo soy el Dios Mira que pasa el tiempo y nada pasa por a mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvidas, me olvidas, me olvidas Por eso más grande, me tira realidad Mereces tú la pena, la pena no sobra Y no sé lo que hacer, y no sé lo que harás Si vas a despedirte, por favor, que sea verdad Que lo mejor que me estás dando ahora mismo es nada Y ahora fue como si el mundo se acabara Y dice que a pesar de todo yo seré su casa Hay casas que se cierran y ya ves que ya no hay nada En mi pecho hay enfrente, en tus manos hay daños Tu cuello era mi tránsito, en tus manos hay daños Y ahora te metí en ti, en tus manos hay daños Y ahora te metí en ti, en tus manos hay daños Tan solo son recuerdos porque ya no hubiera nada ¡Suscríbete al canal! Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvida de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Eso más lo me diga realidad Mereces no la pena o la pena o sola No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Por eso májame, di la realidad Mereces no la pena o la pena o sola No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Se ha sido recalmado de mí Dime el ojo así Es que para olvidarte Me ha volvido a mí Así que lo he olvidado antes Lo que me tocó el año Y te he ido bajo mi piel Y te vas a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en lugar de estar contigo Tu cuerpo está y yo me corté por ti No puedo quererte más, no está permitido No puedo ver 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 Gracias.